10 de la noche me encuentro en la autopista México-Puebla con sentido a la Ciudad de México debido a que desde el miércoles decenas de poblanos comienzan a peregrinar sobre esta vialidad ya que el 12 de febrero se realizará la peregrinación número 128 de Puebla a la Basílica de Guadalupe participan diversos municipios del estado que con fe van a agradecerle a la Virgen sus milagros y favores así que la recomendación es que si usted circula por la zona lo haga con precaución ya que este fin de semana aumentará el paso de peregrinos 11.30 de la noche me encuentro en Camino Real a Cholula a la altura del Boulevard Atlisco debido a que en estos momentos se está incendiando un lote baldío como ustedes podrán observar el fuego se expande por el viento que sopla esta noche además que el humo provoca poca visión a los automovilistas y esto podría provocar un accidente al lugar arribaron elementos de emergencia para sufocar las llamas Juan Carlos amigos del auditorio estas fueron las imágenes que marcaron la noche y madrugada en Puebla hoy nos despedimos desde el Parque Juárez deseándoles un excelente fin de semana